Viceministro, buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El día de ayer lo tuvimos en la radio pública, en el programa Cabina Pública, que hago todas las mañanas de 8 a 8 y media, y hoy día aquí en Inunque. Entonces, nos vamos a enfocar especialmente en lo que es la región amazónica ecuatoriana. A ver, Viceministro, el día de ayer yo le comentaba el problema de la compañía, de la empresa de transporte Baños, que habíamos recibido quejas por parte de otros representantes de otras cooperativas a nivel de la región amazónica ecuatoriana, porque esta empresa tenía muchos turnos y eso un poco le perjudicaba a las otras empresas. ¿Pudo averiguar algo de ayer a hoy? Sí, buenos días, Giovanna. Es un gusto estar aquí otra vez con usted, y con los amables televidentes de la Amazonía. A ver, el caso es el siguiente. Un país que tiene carreteras arregladas en buen estado significa más oportunidades de ofrecer rutas. Eso significa que hay más disputas en cuanto a las rutas. El asunto de la cooperativa Baños tiene ya algún tiempo de habersele otorgado las rutas y desde luego hay quienes están dispuestos a competir. El trabajo difícil del Estado justamente es arbitrar esa competencia. En el caso específico es algo que se va a considerar de una manera justa, sin perjudicar derechos que ya están establecidos por resoluciones, por concesiones, por, digamos, no quisiera decir acuerdos, pero ya con un plan de negocios que ha presentado una cooperativa, pues, que no puede el Estado revocarlo de un día para otro, ¿no? Pero es un tema que se va, en todo caso, a socializar, y de manera que todos tengan iguales oportunidades, y siempre, pues, pensando en beneficio del usuario. O sea, ¿esto quiere decir, Viceministro, que es posible que otra empresa solicite más turnos también para ellos? ¿O cómo se regulará? A ver, no lo quiero ofrecer de una manera expresa porque sería un compromiso que... Sí, porque si no, le caen encima todas las cooperativas. Exactamente, ¿no? Pero desde luego la política nuestra, pues, es que haya más opciones para el usuario. Si tengo más opciones, el mercado es mejor. Se perfecciona un poco más y quiere decir que el usuario sale ganando, porque va a tener un mejor servicio, va a tener un mejor precio, y es acceso a lo que apuntamos, ¿no? Ahora, el día de ayer nosotros hablábamos de la nueva conceptualización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y a mí me parece importante retomar este tema porque ayer dio una aclaración bastante sustancial respecto a que todo lo que está relacionado al transporte, pues, está ahora bajo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y no ya con la Policía Nacional. Hablemos un poco de esto. Sí, te explicaba ayer, lo que flota, que es acuático, estaba en la Marina, ahora está en el Ministerio. Lo que vuela, estaba en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, aeropuertos, regulaciones, frecuencias, ahora está bajo el ámbito de este Ministerio. Y lo que camina y rueda, que estaba en la Policía, ahora está en el ámbito de este Ministerio, ¿no? O sea, lo importante es la integración. No digamos que lo hacían mal, lo hacían bien. Policía, Fuerza Aérea, Marina, se profesionalizaron, ¿no? Pero esto es lo que llamamos multimodalidad, que en otros países existe y ha funcionado muy bien, especialmente en Europa, en el cono sur también, ¿no? Si uno llega a un lugar, al aeropuerto, pues tiene siempre un bus disponible. No siempre el transporte tiene que estar donde hay negocio para el transporte, sino donde tiene que servir. Así es. Esa es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Desde luego es un proceso que hemos recorrido un par de años, falta por recorrer desde luego. Debemos tener sentido de urgencia, este es nuestro compromiso, ¿no? Bueno, en el caso de la Amazonía, no solamente es un tema de carreteras, también es un asunto de transporte fluvial. Así es. El cabotaje interno es sumamente importante, en el caso de la Amazonía principalmente. No olvidemos que la costa ecuatoriana se desarrolló en el siglo XIX y en la colonia, gracias a los ríos. Así es. Por supuesto. Y en los ríos, en la Amazonía, siguen siendo vías de comunicación muy importantes. Correcto. Respecto al tema aeropuertos, ¿podemos dar alguna información de cómo avanzan los trabajos en Tena, del aeropuerto de Tena? ¿Sabemos algo? Sí. El aeropuerto de Tena tuvo una dificultad porque se encontraron restos arqueológicos en una etapa inicial, ¿no? También hubo un problema jurídico con el contratista, hubo una sustitución del accionista principal de la firma contratista. Eso fue lo que retrasó un poco las obras del aeropuerto de Tena, ¿no? Bueno, esperamos este año poder concluir esas obras. Ha habido otras dificultades técnicas en cuanto al suelo, en cuanto a unas acequias, unas alcantarillas, ¿no? Son temas, lamentablemente, que no se pueden prever. Felizmente se pueden comprobar, ¿no? Y en eso, pues, la rama técnica del Ministerio está siempre disponible, ¿no? Y en cuanto a impacto ambiental, ya que es una zona que es la selva amazónica, que por más que sea cerca de zona urbana, siempre hay un problemita, ¿no?, respecto al ambiente. Sí, de acuerdo. Se han hecho todos los estudios acerca de eso, ¿no? Se han tomado todas las precauciones. Ahora, es importante entendernos que por la distancia que significa la Amazonía, tenemos que vender aeropuertos. Tena no es muy distante. Hay lugares más lejanos en los que tiene que haber pistas en un estado, ¿no? Un aeropuerto en el oriente no significa que va a ser un negocio, que va a ser rentable. Pensemos en países enormes, Canadá, Rusia, aeropuertos en los puntos más distantes, en el Ártico, en la Siberia. O sea, es para atender a la población, para sacar heridos, para sacar enfermos. Así es. Entonces, estaríamos hablando de Tena y también estaríamos hablando de Macas, que sé que en el aeropuerto de Macas también hay ideas de reubicar al aeropuerto en otra parte de la ciudad. Sí. Que no esté tan metido dentro de la ciudad, ¿no? Sí. Ahora, eso evidentemente implica un impacto, ¿no?, a la población, ¿no? Es un asunto que tiene que ser bien estudiado, ¿no? El principio de que el aeropuerto queda lejos de la ciudad es un principio un poquito superado. Ya. Eso ocurría en los 60, 70. Sí, hoy en día... No hay problema que el aeropuerto esté dentro de una ciudad. A ver, los aviones son menos ruidosos. Ya. Hoy en día. En caso de Macas, de ciudades pequeñas, no hay vuelos cada minuto. Sí, sí, claro, por supuesto. Hay un avión diario, dos aviones diarios. Sí. Y si tenemos una correcta prevención en el tema de seguridad, no tenemos por qué preocuparnos. Perfecto. Muy bien. Agradecemos entonces al abogado Andrés Martínez, viceministro de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Como ustedes ven, hay una revolución, y no solo para referirme a la revolución ciudadana, sino hay un cambio conceptual dentro del ministerio. Todo lo que está relacionado al transporte se queda, pues, ahora con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque estos son servicios que da el Estado, porque el transporte es un derecho también que tenemos los ciudadanos, de tener un derecho a transportarnos de manera segura. Y quien está encargado de velar por estos derechos es el Estado. Y por eso que, pues, lo está asumiendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Muchísimas gracias, y esta siempre será su casa, viceministro, para cuando quieran informar, pues, de alguna actividad.